A la policía alemana, por la decisiva colaboración que ha tenido en la detención del expresidente catalán en virtud de la orden de detención y entrega dictada por el Tribunal Supremo. Esta detención, por tanto, la tenemos que entender y es fruto de la aplicación y el funcionamiento del Estado de Derecho, no solo en España, sino también al mecanismo de aplicación de cooperación judicial dentro de los países de la Unión Europea. La situación del señor Puigdemont y del resto de personas procesadas en el Tribunal Supremo está exclusivamente en manos de la justicia. Las personas que están procesadas, incluso las que están en prisión, lo he tenido que resaltar en muchas ocasiones. No lo están por sus ideas, sino por las graves actuaciones que ellos han tenido, graves actuaciones de la que han sido advertidos de una manera reiterada a lo largo de los últimos meses y haciéndoles saber que eran constitutivos de presuntos delitos y que tendrían, lógicamente, sus consecuencias ante los tribunales. Esa es, yo creo, el primer resumen que le puede hacer hacia la primera pregunta. Sobre todo, además, porque quienes tienen la responsabilidad de los puestos que ahora mismo ocupan, los tienen los partidos políticos, simple y llanamente. Los partidos políticos a los que cada una de estas personas que están procesadas pertenecen fueron los que decidieron presentarlos como candidatos a las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña y eran perfectamente conscientes de qué situación procesal tenían cada uno de ellos. Por tanto, yo creo que no procede quejarse ahora ni presentarse como víctima de una situación que ellos han sido los que, conociéndola, la han buscado y la aceptaron.